Para Somnia es un término que describe a diversos trastornos del sueño. Quienes sufren parálisis del sueño están despiertos, pero no pueden moverse, experimentando una pesadilla viviente. ¡Mona! ¡Mona! Recién compramos nuestro primer apartamento. Estamos equipados. Estoy entusiasmada. Está un poco deteriorado. Pero quedará bien. Claro. Realmente es un buen apartamento. ¿Y cómo pueden costearlo? ¿Alguien murió aquí? Sí. ¿Robbie? Te despiertas con pesadillas todas las noches. El demonio de las pesadillas. En algunos idiomas, el término pesadilla proviene de relatos tradicionales de gente impulsada por el mare. Los trastornos del sueño deben ser tomados muy en serio. No sé si creer en esto. No lo soporto. He visto a demasiadas mujeres perder esta lucha. Necesitamos ayuda. ¿Querrás decir que yo la necesito? ¡Mona! 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 ¿A ti le tiene tanto miedo? ¿Qué estás intentando hacer, viejo psicópata? Me siento mucho. Ahora te quiere a ti. No, no. Uno, me despertaré en el sueño. Dos, me despertaré en el sueño. Tres, me despertaré...